Hola, bienvenidos de nuevo a Razón Pública al Aire, este espacio nuevo que se ha abierto, producto del trabajo de muchos años en la revista digital Razón Pública. Hemos abordado temas fundamentales como la reforma a la salud, la reforma laboral, la paz total y ahora la reforma pensional que sin duda alguna afecta a mucha gente, así pensemos que no, o así muchos piensen que no, que solo esto afecta cuando nos estamos acercando a la edad de esa pensión o cuando tenemos a alguien muy cercano llegando a esos niveles de edad. Pues hoy nos acompañan dos especialistas que están lejos de las edades de pensiones. No, nada del tema. Florester Salazar, ella es contadora pública, magíster y doctora en ciencias económicas de la Universidad Nacional y fue viceministra de empleos y pensiones y asesora del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio y directora curricular de contabilidad y finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Nacional. Es experta en temas de seguridad social en pensiones. Recientemente escribió en razón pública un artículo que recomendamos el proyecto de reforma pensional, quienes ganan y quienes pierden. Y también está desde Bruselas Kevin Harman, es abogado de la Universidad Rosario, máster en ciencia política de la Universidad Libre de Bruselas, máster en políticas laborales y globalización de la Universidad de Cáceres y doctorando en ciencias jurídicas de la Universidad de Lobaina. Ha sido asesor en el Congreso de la República y profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Experto en pensiones, por si quedaba alguna duda. Bueno, yo voy a hacer una introducción diciendo, en este caso, invitándolos a que seamos muy conscientes de lo que el tema de pensión nos afecta. Decía un pensador político del siglo pasado, Gimberto Alzate-Bendaño, que la cultura es lo que le queda a uno después de que se le ha olvidado todo. Yo diría que la pensión, al final, es lo que le queda a uno después de lo que ha ganado o de lo poco que ha ganado, de lo que ha gastado, de las propiedades que tenga, de las inversiones que haya hecho. Al final, haya tenido mucho o haya tenido poco, uno ve a la gente luchando por su pensión. La pensión no es algo que la gente quiera dejar a un lado. Si la tiene, si la puede tener, luchará por ella. Por eso es que este proyecto que presentó el gobierno, Cambio por la Vejez, no es solamente para la vejez, es para los jóvenes, para los hijos de los hijos de los hijos, como diría la Biblia. Así que, uno diría que sin eufemismos, este proyecto de ley no debería llamarse de reforma pensionada, sino la ley que definirá de qué vamos a vivir. Por eso los quiero invitar, profesora Flor, profesor Kevin, a que hablemos de eso primero que todo, de qué tan importante es lo que se defina sobre la pensión para cada uno de los colombianos. Profesora Flor. Pues mira, Darío, yo quiero rescatar eso que has dicho de la importancia de tener un ingreso cuando se llega a la vejez. Por eso, digamos, hablamos de pensiones, pero realmente lo que hay que pensar es en un sistema de protección a la vejez. Y con todo lo que implica protección, porque implica tener, digamos, seguridad y estar cubierto frente a muchos riesgos y muchas, digamos, vicisitudes que en el transcurso de la vida y que más cuando se llega a la vejez se acentúan. En ese sentido, yo creo que estos temas deben ser de vital importancia para todas y todos. Y un poco el llamado también es a los jóvenes y a las generaciones jóvenes. Yo creo que en algún momento también hablábamos, Darío, y yo te decía, a uno le es difícil pensar que va a llegar muy rápido a la vejez. Uno mira y piensa que ese camino es lejano, pero realmente es que uno llega como muy rápido y sin darse cuenta. Y realmente yo creo que hay que incentivar un poco la cultura, la forma de comunicación, la pedagogía en los jóvenes sobre este tema de la importancia de tener sistemas de protección en la vejez. Y es un llamado también a los jóvenes a mirar, a analizar y a pensar esta reforma que ha sido puesta sobre la mesa por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Yo creo que el proyecto realmente, digamos, tiene algunas cosas positivas que ahora iremos comentando, pero realmente tiene muchas cosas que es necesario reflexionar, que es necesario mejorar. Hay muchos asuntos sin definiciones, hay asuntos que deberían de verdad estar en el debate público y yo creo que es una muy buena oportunidad para el país, digamos, estar en este tipo de discusiones y debates y pensando en la protección en la, digamos, para la vejez. Si uno celebra cuando personas muy jóvenes también estudian a fondo el tema, porque en realidad tal vez el nombre vejez suena como que es para alguien que realmente esté en esa situación o en esa edad de vejez, pero en realidad la pensión es algo, es un ingreso seguro que toman las personas para poder seguir trabajando. en muchas ocasiones y durante mucho tiempo. Profesor Kevin Hartman, desde Bruselas, gracias por acompañarnos. Bueno, para usted, ¿qué tan importante es este proyecto, esta reforma que se está proponiendo? Gracias Darío y gracias por la invitación. Saludo a Flor Ester naturalmente, a Hernando Gómez Buendía también. Bueno, pues yo retomo lo, suscribo 100% lo que acaba de decir Flor Ester y esencialmente el sistema de pensiones debería empezar a pensar, sí creo que la reforma lo pone de forma muy explícita en un sistema de protección a la vejez, porque el sistema de protección a la vejez sí pasa por un ingreso fijo, garantizado, como usted lo ha estado diciendo Darío, después de un periodo de trabajo y en razón a la presunción que tenemos como sociedad de que después de cierta edad las personas pues deberían estar descansando y disfrutando de otro tipo de actividades y no en el mercado de trabajo que a veces puede ser tan feroz, sino que también debería implicar otra serie de políticas coordinadas justamente con ese objetivo. El objetivo es garantizar que las personas una vez lleguen a cierta edad estén protegidas, no solamente en su ingreso, sino en su vivienda, en su alimentación, en su movilidad, en su acceso a la salud, en su acceso a cualquier otro tipo de derechos y obviamente la pensión lo que permite es insertar a esa persona dentro de los circuitos económicos que le da acceso a todo ese tipo de servicios, pero también los sistemas de pensiones en el mundo están mudando o mutando a ir más allá de ese ingreso y desentenderse del resto de los otros escenarios en los cuales una persona que llega a cierta edad debería también tener un acceso privilegiado. Entonces, en ese sentido, creo que la propuesta va en esa dirección correcta, de forma muy explícita lo dice y bueno, pues es un primer paso, lo que decía Flor, retomo esas palabras, es un primer paso para poder seguir hablando de protección a la vejez y seguir profundizando en esas políticas de aquí en adelante. Sí, con la venia y la autorización y el respeto también de los invitados, les he pedido que vamos a llevar este lenguaje tal vez un poco complejo a los niveles más sencillos posibles y también les decía que volvamos a este término salarios mínimos que tanto se va a usar aquí en esta conversación y en general en el proyecto a valores presentes, a ver si nos damos de pronto una idea de cuánto vale eso. Este proyecto, entonces, se basa en lo que se ha llamado pilares. Yo les voy a pedir que de manera didáctica vayamos hablando de cada uno de esos pilares y sobre esos hagamos los comentarios. Entonces, el primer pilar llamado solidario, esto a quién va dirigido y qué implicaciones puede tener Florester. Bueno, digamos que este pilar solidario está pensado, digamos, no solo en el caso colombiano. Yo creo que muchos sistemas en el mundo han tenido que introducir este tipo, digámosle así, de beneficios en la vejez, porque para el caso colombiano hay que decir que no se trata de una pensión, es un tipo de beneficio que se entrega, digamos, bajo la noción de que las pensiones en Colombia pues deben ser iguales o superiores al salario mínimo. Pero es un tipo de beneficio que va dirigido a una población que, digamos, se considera ha estado por fuera del esquema contributivo, es decir, sin capacidad contributiva para generar algún beneficio en su vejez. En este sentido, se ha propuesto que esta población que se encuentra en edad de 65 años en condiciones de pobreza extrema, se le torgue un beneficio de 223 mil pesos, que esa es la línea de pobreza extrema que se tiene, de manera que cuente con algunos recursos frente, digamos, a la carencia absoluta de algún ingreso en la vejez. ¿Ya hay en este momento algún tipo de beneficio con esas características por menor valor? Lo que se tiene en Colombia son, digamos, aquí no se había logrado, digamos, como integrar un piso básico de protección social. Aquí se tenía como diferentes esquemas. Está, por ejemplo, Colombia Mayor, que tiene alrededor de 1.700.000 adultos mayores y que otorga un beneficio de 80 mil pesos. Existe también el tema de los BEPS, Beneficios Económicos Periódicos, que es para personas que, digamos, de acuerdo con su capacidad, podían aportar, digamos, no la cotización plena que se hace en el esquema contributivo con algunas flexibilidades para hacer los aportes y que al final se les entregaba también, digamos, una especie o se les entrega una especie de renta vitalicia también. En muchos casos, pues yo siempre, digamos, también había sido crítica de este esquema de muchos casos por debajo de la línea de pobreza. Digamos que en ese sentido, el generalizar un poco este beneficio, digamos, a gran parte de esa población excluida, pues, digamos, es un aspecto positivo de la reforma. Esto costará alrededor de 6.7 billones de pesos. Se dice que quizás esto se ajuste también con inflación a futuro. Digamos, pero, pues, este tipo de beneficios se supone que son financiados con recursos del presupuesto general. Y debe ser así. En general, los sistemas que han involucrado, Chile lo hizo con Bachelet, introdujo este piso de protección social. En general, la mayor parte de esquemas incluyen estos pisos porque hay una amplia capa de población que siempre está por fuera del esquema contributivo. Y más con los niveles de informalidad que tenemos en el país. El presidente decía en su presentación del proyecto ante el Congreso, esta plata es una plata que va a poner el gobierno, van a poner los contribuyentes. Para que quede claro, ya se habla entonces, este beneficio es para personas de 65 años, por igual, hombres y mujeres. Ahora, Kevin, vamos a este, de pronto, uno de los puntos más complejos, que es el pilar semicontributivo. ¿Qué es? ¿Cómo se puede explicar? Y después tendremos también los comentarios de Florester. Bueno, lo primero es decir que el pilar semicontributivo esencialmente se dirige a las personas que, a diferencia del objetivo del pilar no contributivo solidario, pudieron contribuir una parte, dentro de su liberalidad laboral, pudieron contribuir un poquito al sistema de seguridad social. Y un poquito es entre 3 años y 20 años, esencialmente. ¿Sí? Para no hablar de semanas, porque esa divisa es muy difícil a veces de calcular. Entonces, entre 3 años y 20 años, si usted contribuyó al sistema, eso se le va a reconocer de cierta manera en una prestación independiente, aparte de, si él lo necesita también, la prestación no contributiva. De suerte que usted haga cuenta que el sistema es como una especie de torre que se va construyendo, una especie de pastel. Se va construyendo primero la base, una base de crema, con harina, con una galleta fuerte, que es el sistema no contributivo. De suerte que usted no vaya a pasar hambre, si se va a comer su pónkei, no sea solamente cremita. Y la siguiente base, que ya sea una base un poco más blanda, que es el sistema no contributivo. Y es para estas personas que pudieron contribuir entre 3 y 20 años, pero que no alcanzaron naturalmente a contribuir los 26, que le va a exigir el nuevo sistema de seguridad social para poder adquirir una pensión en el pilar contributivo, que vamos a comentar más adelante. Y una aclaración. Aquí también, ese beneficio es para hombres y mujeres de 65 años. Aquí también se sube el tema de las mujeres. Sí, así es. O sea, se le da hasta los 65 años para decir, bueno, a partir de los 65 años usted ya no alcanza, entre comillas, a cumplir los requisitos que le exigen para poder tener una pensión contributiva, como le está diciendo Flor, que es la esencia de cualquier sistema de seguridad social contributivo, pues entonces en ese caso estos otros programas entran a auxiliarlo de esa manera a partir de los 65 años y bajo las condiciones de vulnerabilidad o según sea el caso para el pilar solidario, el pilar semicontributivo. ¿Qué pasa hoy en día, Flor, para las personas que están en esa situación? Que no alcanzaron el número de semanas o de años necesarios. Pero sí hicieron un aporte, sí de todas maneras metieron una plata allí. Mira, Darío, algo que yo he venido diciendo y que lo digo también en el artículo y que quizás es una, digamos también un llamado de atención a la propuesta de reforma y que yo creo que debemos pensar es que, digamos, este rango que ha mencionado Kevin, de 3 a 20 años o de 150 semanas a 1.000 semanas que una persona ha cotizado y que efectivamente no logra las semanas completas, 1.300, o ahora en el RAIS, 1.150 para pensionarse, se le devuelven saldos. En los fondos privados, pues se le devuelve lo que tiene en su cuenta de ahorro individual. En colpensiones, se le devuelven sus aportes ajustados por inflación. A eso se le llama en colpensiones indemnización sustitutiva, pero realmente es devolución de saldos. ¿Qué es lo que ha venido pasando en colpensiones? Es que esa devolución de saldos se hace únicamente ajustando por inflación. Algo que es injusto realmente, porque son personas que cotizaron, que pusieron sus recursos al sistema, que pudieron haberlos puesto hasta en un CDT o en otro mecanismo de ahorro y que solo se los ajusten por inflación. Realmente era algo injusto y además que no logran el derecho a pensionarse. Eso es lo que tenemos ahora. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que aquí está o puede estar el 70% de los afiliados al sistema de pensiones en Colombia. Realmente es la parte más gruesa que tenemos en términos de los 25 millones de afiliados que están 17 en fondos privados y digamos alrededor de 8 en colpensiones. Esa parte gruesa son el 70% que no va a alcanzar a pensionarse. ¿Qué es lo que hace la propuesta de reforma? Que me parece que ni va más allá ni mejora la cobertura en ese sentido. Y además, la reforma también puede hacer que mucha más gente caiga en el esquema semicontributivo. Es decir, y ya lo voy a ir digamos explicando un poco, ¿qué es lo que hace la reforma? Dice, bueno, ahora en colpensiones sí le vamos a reconocer una rentabilidad que es justa y le vamos a dar el 4% de rentabilidad. Ahora uno podría mirar si es alta, si es baja, uno lo discutiría. Pero, digamos, de ahí no va más allá de lo que teníamos ahora en la evolución de saldos. Dice, bueno, yo no le devuelvo saldos, pero le convierto eso en una renta vitalicia. Esas rentas vitalicias van a ser por debajo del salario mínimo y dependiendo de las condiciones de la persona pueden ser incluso lo que tenemos ahora como WIPs. ¿Sí? Pueden ser de 300 mil pesos, 250 mil o menos dependiendo de lo que tenga la persona. En ese sentido, la reforma no hace nada. Digamos que mejorar cobertura no la mejora. ¿Y qué hace? De alguna manera limita, digamos, el acceso a esos recursos. Ahora eran devolución de saldos, pero resulta que lo podían tener a los 50 años, que es la edad de pensión de mujeres, y a los 62 años, que es la edad de pensión de hombres. Ahora dicen, no, yo voy a hacer eso, que realmente yo digo que no es ninguna mejora significativa, pero se lo voy a llevar a los 65 años. Estamos hablando de equidad de género y a las mujeres las llevamos 8 años más. Es decir, al 70% de la población afiliada le estamos subiendo la edad de pensión, ni siquiera la edad de pensión, porque aquí son la edad de obtener algún tipo de beneficio de este tipo. Digamos, lo que es absolutamente también inequitativo, mientras, digamos, quienes han tenido la mayor capacidad de contribuir se pueden pensionar a los 62 años, mujeres a los 62 años, 57, a ellos los llevo para tener algún tipo de beneficio a los 65. Y, digamos, ¿cómo podrían justificarlos? Yo no sé cómo habrán pensado también la reforma, quizás por el 4% que le dan de rentabilidad, pero, pues, uno diría, bueno, ¿es esa la rentabilidad? ¿Cuánto se está subsidiando? Si esos recursos se hubiesen puesto a rentar en el mercado financiero, ¿cuánto hubiesen sido? ¿Qué es lo que se está subsidiando para que yo los lleve hasta 65 años y les ponga 8 años más? Eso es lo que hace la reforma en el pilar semicontributivo. Y ahí, digamos, yo no conozco, digamos, ahorita el último borrador que se radicó, pero es aún más regresivo para quienes solo cotizaron, creo que, antes de 150 semanas. Ahora, establecen dentro de ese pilar semicontributivo una especie de pensión anticipada para quienes, digamos, alcanzaron mil semanas. Uno diría, bueno, dependiendo de lo que se estime de que pudo haber contribuido de las mil a las mil trescientas, pues puede ser un poco, digamos, actuarialmente justo que las lleve a los 65 años. Pero lo que está haciendo la reforma realmente es llevando al 70% de los afiliados a aumentarles las 65 años. Y en ese pilar no se logra absolutamente nada en términos de cobertura. Es decir, digamos, es lo que hay hoy, quizás mejorando la injusticia que había en colpensiones de reconocer una rentabilidad. Pero realmente ese pilar semicontributivo en la reforma no presenta ninguna mejora significativa. Y yo he venido llamando la atención sobre eso y lo hago en el artículo que publiqué en Razón. Efectivamente. Kevin, ¿algún comentario sobre esto adicional o vamos al contributivo que también hay mucho que mirar allí? Sí, un breve comentario. Me parece una crítica obviamente muy válida como siempre florecer muy aguda. Tengo es como la, digamos, respecto a si es una mejor en dos cosas. Yo creo que si hay una diferencia significativa en devolver unos recursos a una edad determinada que hoy en día en el caso de las mujeres en el régimen de ahorro individual no es 57 años sino 62 si quieren que, bueno, en el caso de que tengan un bono pensional si quieren que su bono pensional no se les cuente una parte por liquidación anticipada a los 60 años, perdón, a los 57 años si se les sube esa edad, es cierto. Pero creo que si hay una diferencia significativa entre hacer una devolución una renta vitalicia que es una renta que va a permitir un ingreso constante y fijo y cierto en la vejez. Esa diferencia me parece importante. Creo que sí es un avance hacia la protección de la vejez en términos de certeza. El ingreso durante toda la vida porque un solo pago con la miopía que normalmente todos tenemos los seres humanos respecto a cómo es y frente a la incertidumbre del futuro pues podemos hacer una inversión que no sea adecuada o podemos gastar nuestros recursos en bienes suntuarios y lo que hacemos o lo que hace la reforma en este caso es permitirle a las personas tener una certeza del ingreso hasta el día de su fallecimiento. Ahora, yo creo que eso a mi juicio es un avance pero estoy de acuerdo con las críticas de Florester en mucho sentido digamos tiene mucho son muy sustanciosas muy agudas solamente ese sería mi comentario ahora bien una respuesta también un poco provocadora a esa posición es decir estoy de acuerdo con que sí es cierto que la foto de hoy implica que dadas las condiciones del mercado de trabajo y de la informalidad la gran mayoría de las personas vayan a caer en ese pilar semicontributivo eso es cierto pero un poco el esfuerzo o lo que se trata de hacer justamente en paralelo con la reforma laboral es tratar de hacer que las personas eso es en teoría lo que se sugiere con las reformas presentadas que esa disfunción del mercado de trabajo que hoy en día expulsa a la mitad de la población económicamente activa de la informalidad pues la vaya absorbiendo a través del tiempo si las condiciones de formalización van mejorando a través del tiempo el pilar semicontributivo se va digamos el pilar contributivo va aumentando en términos de pensionados y el pilar semicontributivo pues obviamente va cediendo en ese sentido ahora esos son hipotéticos que pues obviamente no se pueden controlar desde este momento y creo que es muy importante hacer la crítica desde lo que hay hoy es cierto y comparto pues naturalmente esa posición de florester aquí sí Flor me diste la palabra Darío no que si quería comentar algo aquí aquí hay bueno hay derecho a replicar sí 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 claro yo en general bueno decirle a Kevin que actualmente eso se puede hacer a través de BEPS la devolución de saldo se puede llevar a BEPS y ahí se tienen esas rentas vitalicias de la que hemos hablado que pueden ser 150 mil pesos 230 mil pesos entonces eso ya existe ahora la justificación de por qué yo le llevo la edad a las personas para obtener este beneficio a 65 años pues realmente además es que es un tipo de población que tiene dificultades de inserción laboral por eso digamos los periodos cesantes que no les permiten cumplir la continuidad y cumplir con las semanas de cotización yo creo que realmente es un tipo de población que está en condiciones más desventajosas y que yo realmente les estoy limitando el acceso a cualquier beneficio a 65 años o sea de facto si les estoy subiendo esto no son pensiones en el sentido estricto de la constitución colombiana pero les estoy subiendo al 70% nuevamente es que es una capa muy amplia y que era digamos dentro de las de las discusiones digamos que previas que se habían dado digamos está el grueso de la parte de afiliados y que es un esquema que debe ser muy bien pensado y allí pues realmente los llevo 5 años y de facto les aumento la edad de entre comillas porque no es pensión nuevamente de pensión a 65 años en el caso de mujeres si son 8 años que digamos uno esperaría que estas nuevas generaciones ya no van a tener bono pensional como lo han tenido entonces en teoría yo les estoy aumentando 8 años la edad a una población que digamos es de la más digamos que hace un esfuerzo contributivo pero que realmente no logra pensionarse y pues allí eso es contra todo sentido de incentivar la cotización ahora yo esperar claro yo debo esperar un poco que pasa en el mercado laboral pero también lo mencionaba en el artículo que publiqué razón pública que llamaba la atención sobre todos estos asuntos en general cualquier tipo de reformas de protección social a la vejez debemos hablar un poco de efectivamente la cobertura y cuál es el tipo de cobertura aquí no estamos generando ningún tipo de cobertura en el pilar contributivo y sobre todo creo que se va a desmejorar en segunda instancia la sostenibilidad fiscal bueno ahí hay avances y ya hablaremos un poco más adelante pero tampoco se ve tan claro pero hay unos asuntos que no se discuten y es como en un tipo de reforma de estas yo puedo pensar en los mecanismos para aumentar las cotizaciones la filiación y hacer que mucha más gente logre las semanas y pueda estar en el contributivo y no esperar a que caigan o sea mi razonamiento es contrario al de Kevin y en tercer lugar algo que no se está discutiendo en los círculos sobre todo de quienes yo también he estado preocupada por el tema de la sostenibilidad fiscal pero es el tema de la suficiencia de los de los recursos que se reciben en la vejez y que tanto mantienen digamos tus condiciones de vida que a veces se dejan por fuera de la discusión yo creo que doctora yo creo que vamos a ver algunos asuntos al respecto pero lo dejo ahí yo creo que es una cosa muy dura de la reforma y no pensada para la gente que se va a quedar en el semicontributivo y que va a caer en ese esquema y realmente yo pienso que ahí no hay ningún avance y precisamente y retomando lo último que dijo la doctora Florester el tema es que al final para estas personas que no alcanzaron a contribuir lo suficiente o porque empezaron tarde o porque se retiraron temprano o porque tuvieron unos espacios muy grandes de receso en muchos casos por ejemplo las mujeres o sea lo que reciben como indemnización o como devolución o así se vaya a convertir en una en una pensión va a ser de todas maneras poco no va a ser no va a ser mucho ni para compras usuarias será para una compra de una vez o para algo pero igual de igual no va a ser mucho eso era como la el pero si es mucha la gente es mucha la gente que de todas maneras pues va a quedar recibiendo ese ese recurso a partir eso sí de los 65 años no antes o sea ya no es que lo pude recibir a los 57 a los 58 a los 60 o a los 62 no ya es a partir de los de los 65 correcto ahora si estoy equivocado pues bueno seguramente lo estaré me lo pueden hacer ver yo quería que pasáramos al al tema del contributivo que me parece pues como también muy difícil de descifrar nos va a costar trabajo entenderlo y ver el el porqué de esto primero entenderlo cómo es que va a funcionar y luego entender el porqué ¿qué nos dice usted Kevin de cómo cómo se está proponiendo esto? ¿cómo es esto de que entonces es sólo hasta un nivel yo de ingresos es que voy a cotizar en colpensiones y de ahí busco dónde más cotizo si es que tengo más ingresos? o sea que lo importante que decir es que el proyecto avanza en una cosa que es muy importante y es la unificación de las reglas de la pensionabilidad del país es decir hoy en día lo que tenemos es un tratamiento desigual a situaciones equivalentes que rompe con el principio de igualdad en cualquier estado de derecho cosa que pues es naturalmente un error y que bombardea la legitimidad del sistema de seguridad social en pensiones en este caso pues la gente naturalmente va a decir hombre pero ¿por qué me están tratando a mi distinto a cómo me están tratando a mi primo a mi vecino con situaciones con un esfuerzo equivalente a través de mi de mi vida laboral? en este caso lo que hace el proyecto es unificar las reglas para todos los colombianos digamos eso es una de las virtudes del proyecto ya no va a haber reglas distintas en donde uno no sabe si va a cotizar a esto o al otro sino que todos vamos a estar cobijados por las mismas reglas a través del tiempo y una de esas es que todas las personas van a cotizar todas las personas que tienen un empleo formal o un ingreso constitutivo de cotización si se quiere no sé no solamente son los trabajadores que tienen un contrato o una relación de trabajo sino también los independientes y los rentistas de capital que tienen que cotizar a la seguridad social que van a tener que cotizar hasta un monto determinado de sus ingresos al sistema público de pensiones a colpensiones ese monto va a ser hasta tres salarios mínimos de la propuesta del proyecto seguramente Darío esto va a ser el punto más discutido o uno de los puntos más discutidos en el trámite legislativo del congreso porque sobre esto hay un montón de discusiones en la medida en que usted aumenta el número usted sube el techo de contribución a que a mayor ingreso más tiene que cotizar al sistema público de pensiones pues usted tiene una relación inversa con los fondos privados que vienen en el siguiente pilar y es que a mayor contribución al sistema público pues menor contribución al sistema privado a su cuenta individual ¿cierto? y eso genera obviamente unos efectos macroeconómicos que seguramente Florester pues no se explicará con mayor detalle entonces la lógica es la siguiente usted tiene unos ingresos y mensualmente hasta un número determinado de esos ingresos que son aproximadamente 3.300.000 pesos hoy 3.480.000 3.480.000 pesos hoy hasta ese número usted una fracción de su salario la va a introducir al sistema público de pensiones que funciona como un sistema de reparto simple y esencialmente lo que ocurre es que la población activa que cotiza que contribuye al sistema de seguridad social paga le transfiere le reparte esos recursos a la población que hoy en día está pensionada ahí en ese caso pues es un fondo común en donde no se ahorra ya vamos a hablar del pilar como del fondo de ahorro que se puede llamar pedagógicamente el fondo de las generaciones futuras porque una parte de ese pago va directamente al fondo común para destinarle a las pensiones de hoy en día pero otra parte también va a un fondo de ahorro colectivo ese sí de ahorro colectivo que se supone que va a servir para poder hacerle frente al reto demográfico que vamos a tener en los próximos años en Colombia en la medida en que la población que cotiza al sistema de seguridad social se vaya reduciendo en proporción a la población que se pensiona en el sistema de seguridad social o recibe algún beneficio de los que hablamos en la pregunta para ir por partes entonces hasta tres salarios mínimos tres millones cuatrocientos ochenta mil de hoy eso es lo que se deberá aportar a colpensiones obligatoriamente no es que yo pueda escoger allí ni escoger allí sino obligatoriamente así es y a partir de ahí que hago si gano más si tengo si tengo más donde lo pongo donde lo llevo pues a partir de si su salario es superior a eso entonces la fracción equivalente a lo que supere los tres millones cuatrocientos ochenta mil pesos irá en principio a un fondo privado de pensiones de su elección uno de los cuatro que hay hoy en día que se supone que pues se asume que van a seguir jugando en el mercado o en su efecto también el proyecto abre esa posibilidad a que otro tipo de instituciones también abran ese tipo de cuentas de ahorro individual para pensiones y usted pues pueda escoger cuál es la que más le conviene o la que más le gusta y esa fracción superior entre tres y veinticinco salarios mínimos inclusive más vaya a una cuenta de ahorro que está bajo su nombre que está constituida bajo la figura de un patrimonio autónomo es decir es un patrimonio que no le pertenece al administrador sino que cuyo único beneficiario es usted mismo en su vejez o en su cuando llegue a la edad de retiro y que va acrecentando ese capital a través no solamente de lo que usted contribuye sino de los retornos que a partir de las inversiones que haga esa administradora en el mercado financiero eventualmente puedan tener entonces usted va engrosando esa cuenta se la va engrosando a través del tiempo y al final de su vida al final de su vida laboral al momento de pensionarse si cumple con todos los requisitos lo que va a recibir es una suma de lo que le reconoce colpensiones por lo que usted contribuyó su fracción de colpensiones y una otro cheque si se quiere de su fondo privado de pensiones que unificado constituye su derecho a la pensión de vejez en el futuro bien eso le iba a preguntar a la doctora en esta fase didáctica ella tiene unas cuentas entonces para que les contemos a nuestros seguidores a quienes nos estén viendo entonces ¿cuánto recibo yo por esos tres salarios mínimos que la persona cuánto recibe por esos tres salarios mínimos que van a colpensiones cuánto recibe de pensión y cuánto empieza a recibir o cuánto recibiría de los tres salarios mínimos en adelante si lo ponemos en plata yo no lo he pasado pero bueno no lo advertiste al comienzo que habláramos de dinero pero bueno como lo decía Kevin se espera que las cotizaciones sobre ingresos hasta los tres salarios mínimos vayan a colpensiones y digamos las personas que tienen ingresos superiores hasta los tres salarios mínimos digamos esa fracción irá al esquema de capitalización individual a los fondos privados entonces si a colpensiones van hasta tres salarios mínimos digamos dadas las tasas de reemplazo que se tienen pues en el régimen de prima media administrado por colpensiones con las mil trescientas semanas de cotización lo máximo que se puede obtener es 1.9 salarios mínimos eso da como dos millones doscientos mil ahora si digamos en términos del salario mínimo que se tiene a dos mil veintitrés dos millones doscientos mil eso sería lo máximo que un colombiano podría obtener en colpensiones de pensión ahora que se esperaría que digamos esa para quienes ganan más de tres esa fracción que va a capitalización le complemente en alguna medida esos dos millones doscientos mil pesos eso es lo que se esperaría pero en colpensiones da la reforma lo máximo que usted podría obtener son dos millones doscientos mil pesos suena mejor en plata ¿cierto Darío? si suena suena mucho mejor porque además sus cuentas si no estoy mal también decían bueno una persona tenía siete salarios mínimos recibía siete salarios usted creo que hizo la cuenta sobre siete y sobre quince entonces tiene siete salarios sobre quince se daba ah pero si bueno perdimos un momento Darío es que te fuiste de mi audio pero si también usted se nos devuelves escúchame a repetir si si estábamos en los el ejemplo de los de una persona de quince salarios de hoy son más de quince millones pues ¿cuánto cuánto recibiría si si hacemos esa esa repartición? ya sabemos que por colpensiones dos millones doscientos mil de pensión y por el resto los doce millones que y mira si mira en en colpensiones lo máximo que una persona cotice sobre quince siete seis ocho salarios mínimos lo máximo que podría recibir con mil trescientas semanas digamos que es las semanas reglamentarias digamos podría tener algo adicional si cotiza hasta mil ochocientas por ejemplo pero pues las semanas reglamentarias que son mil trescientas serían esos dos millones doscientos eso es lo que podría obtener ahora en el esquema de capitalización de qué depende cómo se le complemente la la pensión digamos allí hay muchas condiciones que es lo que está pasando ahora con el régimen de ahorro individual entonces depende de sus condiciones personales si tiene esposa esposo joven depende de las expectativas de vida depende de cómo se haya dado la rentabilidad allí depende de las digamos de los mismos parámetros y tasas de reemplazo que utilice para calcular esas rentas vitalicias bueno depende de los riesgos de mercado también pero digamos conociendo un poco lo que sucede a nivel internacional con este tipo de esquemas conociendo lo que pasa con el sistema colombiano que no ha generado tasas de reemplazo digamos digamos exclusivas del esquema de capitalización por encima del 30% digamos lo máximo que podría obtener una persona son 4.8 salarios mínimos Darío alguien que cotiza sobre 15 salarios mínimos tú estás haciendo ahí como la la cuenta yo la la estaba intentando hacer acá pero eso te debe dar como 5 millones de pesos es una tasa de reemplazo máxima del 30% para alguien que gane 15 millones de pesos el micrófono si hablando de estos casi 5 millones sumados a los 2 millones 200 mil de no 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 en total Darío en total en total los 2 200 más lo que le puede generar puede que llegue a 5 pero eso digamos con una muy buena expectativa de rentabilidad si las si las rentabilidades y ciertas condiciones pues eso puede ser mucho menos si y aquí viene de pronto también y también pregunta para Kevin entonces un punto de discusión porque en este momento yo estoy en vamos en colpensiones si tengo este ingreso que es alto que puede ser 7 salarios mínimos puede ser 10 o 12 y si mantengo durante los últimos 10 años ese ingreso pues voy a tener una pensión quizás más alta que estos 5 millones que voy a tener ahora es decir alguien aquí va a resultar afectado en su ingreso en su bolsillo de acuerdo con esa esa lectura sin embargo es una lectura que le falta un pedazo y es justamente que el régimen de hoy de colpensiones por la estructura y las reglas que tiene implica que las personas que mayor o que más privilegio estuvieron durante su vida de mayores densidades de cotizaciones de mayores cotizaciones de mejores salarios y reciben una pensión naturalmente muy generosa esas personas reciban en proporción a las a la mayoría de las personas que están pensionadas que son personas de ingresos entre uno y dos salarios mínimos un subsidio muy alto es decir nosotros todos nosotros la relación de lo que recibe una persona en colpensiones hoy en día comparado con lo que contribuyó durante su biografía laboral es extremadamente disímil y eso genera pues obviamente todos unos problemas de sostenibilidad del sistema hoy en día en colpensiones entonces un poco el esfuerzo de la reforma es por racionalizar y ponerle y moderar hasta cierto punto esa diferencia tan abismal que existe en materia del subsidio del sistema de pensiones en colpensiones entonces efectivamente por eso el proyecto de reforma pensional trae un artículo en donde trata de crear un régimen especial de transición que se llama para las personas que están cerca de cumplir con los requisitos de pensión hoy en día que son personas que han contribuido durante más de 20 años al sistema mil semanas cotizadas a partir del primero de enero del 2025 que es cuando esta reforma está pensada en empezar a surtir efectos las personas que tengan mil semanas a primero de enero de 2025 se van a respetar las reglas de pensión que existe hoy en la ley 100 de 1993 y van a tener la oportunidad por ejemplo si están en un fondo privado de pensiones o en un fondo público de pensiones de cambiarse en función de su preferencia en función de lo que la asesoría la doble asesoría que es obligatoria según la ley y según esta nueva reforma pensional le sugiera entonces es cierto que las condiciones de pensionabilidad van a moderarse pero van a moderarse justamente para poder arreglar uno de los problemas fundamentales que tiene hoy en día el sistema público de pensiones yo creo que esto es importante y se adelantó a lo que a lo primero a lo que decía preguntar esto es a quienes va a afectar ya hay digamos un piso y es a quienes tengan más de mil semanas esto no los va a tocar no les va a afectar directamente la reforma podríamos entenderlo así yo pensaría que digamos esa sería la interpretación adecuada es decir las personas que tienen mil semanas cotizadas al primero de enero del 2025 o que tienen en esa fecha se hablarán respetar las reglas que existen hoy en día de la ley 100 de 1993 que en todo caso son distintas y en todo caso también como lo hemos venido discutiendo más generosas para las personas que se logran pensionar con las cotizaciones de pensiones ya sea por colpensiones o por un régimen por alguno de los fondos de pensiones pero quiero decir una cosa si bien es cierto que las personas que van a recibir una pensión contributiva van a tener una pensión mucho más moderada respecto de la generosidad que existe hoy en colpensiones también la reforma pensional como lo sugerí hace un momento con los otros dos pilares también implica un piso de protección social que hoy en día es bastante más débil de lo que va a tener el sistema en el futuro entonces también existe esa ventaja entre comillas para las personas que no logran cumplir con todos los requisitos como existe hoy en día que están pues prácticamente abandonadas a su suerte entonces creo que también en ese caso es una entre comillas una ventaja para las otras personas yo quiero una pregunta también didáctica doctora Florester es para las y porque también se la dice en la conversación previa las personas que están en fondos privados que tienen menos de esas mil semanas tienen de todas maneras que llevar una parte de su dinero una parte de su dinero va a ir a colpensiones de todas maneras sus tres primeros salarios mínimos pues Darío como lo hemos venido conversando quienes tengan unos ingresos hasta tres salarios mínimos digamos esa parte correspondiente a la contribución sobre esos tres salarios mínimos va a ir a colpensiones así está en un fondo privado claro esté en un fondo privado los que están en colpensiones se mantendrán allí ahora Kevin ha dicho mira los que es lo que dice la la transición o como se ha establecido quienes tengan mil semanas mantienen las condiciones actuales es decir ley 100 pero quienes no pues efectivamente les aplica la digamos de aprobarse la reforma pues las condiciones de la reforma en ese sentido pues sus contribuciones van a ir a colpensiones hasta los tres salarios mínimos de todos los cotizantes de fondos privados y pues quienes están en colpensiones se mantienen en colpensiones ahora quienes están en colpensiones y cotizan sobre más de tres salarios mínimos entonces se quedan en colpensiones cotizando hasta tres salarios mínimos pero los digamos la porción sobre los ingresos adicionales a tres salarios mínimos ahora irían a capitalización es decir hay un movimiento desde los fondos privados a colpensiones y quizás sea mucho menor pero pues hay un movimiento también de digamos los cotizantes que están en colpensiones y cotizan sobre más de tres que una porción de su cotización va a ir a fondos privados bien doctora flor y este argumento de que de todas maneras pues sí esa generosa pensión para algunos para un sector muy pequeño pues va a disminuirse ese premio de las megapensiones y todo lo demás pero qué efectos contraproducentes si es que los tiene podría tener este proyecto de este pilar contributivo tal como está planteado bueno mira como está planteado qué es lo que pasa digamos una proporción importante de los afiliados a fondos privados ahora van a cotizar en colpensiones digamos allí habían algunas ventajas por ejemplo la posibilidad de pensionarse con 1.150 semanas al venir a colpensiones pues todos estaríamos ajustándonos a que nos pensionamos a las 1.300 semanas por supuesto que allí en colpensiones sobre los tres primeros salarios mínimos dado lo que pasa con estos esquemas de capitalización quedan como muy bajos niveles de pensión pues estos beneficios que se recibirían sobre los tres salarios mínimos pues digamos positivos para quienes están en los fondos privados pero pues efectivamente asumiendo el costo de cotizar ya sobre 1.300 semanas digamos las discusiones sobre digamos estos temas de reducir las pensiones efectivamente pues en Colombia hemos tenido digamos unas pensiones elevadas que en porcentajes son bajas o sea no hay que decir que han sido la gran mayoría pero pues que son pensiones exageradas incluso dado el nivel de ingresos promedio de la población colombiana y efectivamente la reforma cota ahora digamos lo que uno sí podría plantearse es en términos por eso yo decía que un tema de discusión es la suficiencia de ingresos que además no lo estableció como principio la la reforma digamos el articulado de reforma al comienzo en la exposición de de principios pero es digamos cuál también debería ser una una tasa de reemplazo que tenga una persona digamos adecuada no exagerada pero sí adecuada si yo lo veo digamos como una situación únicamente de ahorro puro y de que es justo actualmente porque es justo lo que ahorró y lo que le puedo dar pues vamos a terminar en que ni siquiera el otorgar el salario mínimo porque eso también son subsidiadas sería como justo y en las discusiones sobre sostenibilidad muchos insisten no pues llevemos a convenciones únicamente un salario mínimo y así logramos más sostenibilidad pues claro si yo bajo y acoto más las pensiones casi que las promedio a salario mínimo pues por supuesto que yo gano en sostenibilidad pero yo no estoy pensando por ejemplo en otros mecanismos como como fomentar la cotización como incrementar la cotización que fue la discusión que yo di cuando hablamos del esquema semicontributivo entonces yo puedo incluso hasta lograr gran sostenibilidad modificando la constitución y diciendo yo a todos les doy 500 mil pesos y no hay para para dar más en términos de sostenibilidad entonces allí está la discusión un poco por ejemplo de las profesionales y ese porcentaje que no es alto pero si es una capa de clase media digamos que no va a tener posibilidades de tener digamos unos ingresos superiores a tres cuatro salarios mínimos entonces uno diría a quienes se está golpeando más pues efectivamente se está golpeando más a esa clase profesional que está entre los tres y los siete salarios mínimos ahora si se decide que el el tope que va con pensiones no son tres sino uno pues se va a golpear mucho más y las pensiones pues por supuesto van a ser mucho mucho más bajas por supuesto que vamos que esas grandes pensiones había que acotarlas ahora la discusión es hasta dónde las las acotamos ¿no? y a dónde yo creo un sistema de seguros bajo la noción de que es un sistema de ahorro puro es decir que yo solo le devuelvo a usted con base en lo que usted pudo ahorrar y digamos de eso que ahorró como lo lo desahorra gradualmente si digamos que ahí hay unas discusiones teóricas también de fondo hemos abordado algunos aspectos de este proyecto inicial que seguramente tendrá sus modificaciones en el congreso tendremos que volver sobre ellas se nos quedan pues desde luego muchos puntos y muchos interrogantes yo le decía hoy a la doctora Forrester es que ni siquiera uno con su propio proceso de pensión logra tenerlo todo claro nunca ni antes ni cuando se va a pensionar ni después de pensionado esto es un tema complejo y sin embargo pues muy muy incumente muy sensible para todos yo quiero agradecerles no quiero abusar más del tiempo de ustedes este tiempo que nos han dedicado para para esta explicación recomiendo las lecturas de los textos de ambos hemos estado con Florester Salazar que es contadora pública magister y doctora en ciencias económicas de la universidad nacional y que fue viceministra de empleos y pensiones y también con Kevin Harmon que es abogado de la universidad de Rosario máster en ciencia política de la universidad libre de Bruselas máster en políticas laborales y globalización de la universidad de Casse y doctorando en ciencias jurídicas de la universidad de Lovaina les agradezco mucho a ambos por estar con nosotros y espero que vuelvan por supuesto para mí es un placer hablar de este tema y naturalmente con con Florester Darío pues muchas gracias por la invitación también muchas gracias a Razón Pública a Hernando Gómez que siempre es un canal abierto para estas reflexiones y por supuesto como lo dice Kevin también para mí ha sido digamos muy agradable tener esta conversación y este panel con Kevin digamos que siempre está como muy atento a estos asuntos pensionales en el país si quiero recomendar que tengan y recopilen estos programas que hemos hecho sobre reforma a la salud reforma laboral y ahora reforma pensional o reforma de que vamos a vivir que tengan un buen día una buena jornada buenas noches una buena semana las bas según las